Hey, 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 hey. Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores. Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores. Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores. Que se me pare, que lo que viene es pa' que le de. Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar. Lo que me gusta es que tú te le has llevado. Todo lo que tienes y ya sé. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, estoy candidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven, prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto va Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Queda, dura, manda arriba porque tú te ves bien Está dura, mamatita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dímenos, dímelo con el Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it Como es, dame una vueltita otra vez Yeah, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it